estoy cantando inglés, mezclado con español y con hindú el fantasma a veces se rochan y envía ritmo es lo que tiene que hacer el cabrón el fantasma es lo que tiene que hacer, estar enviando el mollo el cabrón, el verdad, llevo tirándola a mi ingeniero hoy desde la 1 de la tarde, el charlatán usted sabe que es lo de la industria papi, no has aparecido hoy y les voy a hablar claro ingeniero exótico que se aparezca nuevo, no los de común pues si no ya estaría grabando uno nuevo de cero, lo voy a poner adelante para que el broguecito se ponga pa' lo de él pónganse pa' lo de ustedes mira, si, 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 no comente, yo el lanzista botan, pero no lo quiero decir porque yo digo, si llega un cabrón aquí a grabarme y me gusta como me graba, está botan y están los chistes para que cuando, para que cuando te levantes y veas el live me llame pensando que es un chistecito o no es un chistecito brother te voy a botar pa' el carajo como aparezca un duro ahora, verá que vacile no, espérate la música que ha pasado aquí vete no, espérate la música que es un chistecito no se ponga pa' lo de él llamando hasta la una de la tarde y no aparece el charlatán así hey mamasota, esa está exótica y las gafas, verdad, están bien duras pero no me convencen las botas, viste no, no, no es con esto no, no es con esto, nada más probando ay, 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 sí, 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 sí sí, ya, si, h, pues está exótica con un chocito como tú me enseñaste con un poco que suben alta yo creo que es el chumbo ay, dije, ah sí sí, esos chocitos, verdad, un chocito sí, esos chocitos, unos chocitos un chocito será bien exótico esa es la favorita para tu vida es que se pone los pantalones cortos de hacer eso a tiqueo. Oíste, que cuando se ponen los pantalones cortes, hay que doblar los bandidos. Los bandidos, ¿vale? Ya, sí. Ahí me voy, ahí me voy a ir. Ah, decían que yo estaba pagado en el año ese que no sacan música. Que no sacan música porque no me dio la gana, no sacan música. Estamos en una pandemia, ¿entiendes? Estaba de que apagar el ticket. Saqué el disco y aguántense otro número uno. Como de costumbre. Yo no estoy... Tú sabes. Tú sabes. Tú sabes, dame un corte, son 3-0, ¿verdad? Con mi pilota de Cristian Diego. Uno es de Cali, otro es Colorado. No, la gira, ustedes saben, ustedes saben, no hay que romper mucho. La gira, todo el mundo sabe que los que van a mis conciertos, yo no bailo lindo. Pero ustedes saben que cuando yo me trepo para allí, se prende el fuego, se prende el fuego el país. O sea que la vibra, la energía es otra, la energía es otra y la vibra, usted sabe. Lo mismo, el mismo anuncio de la gira. Todo bien, cabrón. Sasa, dentro de la G, guapo. Andrés, sale Big Boy bien sudado en el video. Yo cojo eso y lo prendo en fuego. Jaili, en ese video sale fantamiando, de que la cámara en la cara y ella mirando así para la puñeta, como si no la estuviesen grabando. Estaba preguntando con ti. Yo creo que él sabe en qué casa tú estabas siendo en vivo. En qué casa tú estabas siendo en vivo. Con la tienda está aquí, papá. Termina de ir a la bansa. Yo ya terminé. Pues baja para que te hagan eso. Bu, 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 para terminarla ya también. Y brr. No, para acá. Esa canción. Esa fue la que yo abré por teléfono, para eso. No era esto. Oíte, me puse a Anuel en YouTube y hay como 100 videos de cabronas o cabrones y leyéndome de qué cartas. Ahora todos saben lo que va a pasar en mi vida. Oíte, Jaili. Que ahora me metí a YouTube y salen como 7 videos de personas diferentes leyéndome las cartas. Ahora todo el mundo sabe lo que va a pasar con mi vida ahora. Lo de nunca. Y ya, diablo, ¿qué viene ese jugando en la NBA? Mérate, mérate. Mérate, mérate. ¿Qué? Y el presidente de Estados Unidos. ¿Ah? Ja, ja, ja. Sí, sí. ¿Cómo hacerse la representación? Pero porque sale en español. ¿Pero qué es esto, chicos? ¿Qué es lo que sale en inglés? Y otras cosas, Miguel. Me gusta a Rudy Gobert. ¿Tú tienes ese sentido de identificación? ¡Hue puta la fallé! Sí. ¡Hue puta la fallé! ¡Hue puta la fallé! ¡Hue puta la fallé! ¡Hue puta la fallé! Sí, no, David Robinson. O sea, el Anthony Davis no tenía la... No tiene la confulencia que tenía. David Robinson. ¡Hue puta la fallé! ¡Hue puta la fallé! ¡Hue puta la fallé! No, no se va a arbitrar en ver la charla acá. No, no hay una... Yo no he grito, ¡hue puta la fallé! ellos saben el 27 ahí lo dice número 27 de la jersey vamos a ir a la pausa y vamos a ir a la pausa como está ganando el equipo no vas a hacer tú oíte ey espérate no por ahí yo fallo a propósito él sabe eso fue cuadrado todo eso fue cuadrado aquí yo fallo a propósito tú la coges boom y la remata perdóname para disimularle yo le dije salud a la chamaca salud a la chamaca para que sepan que se crean que quedó y salimos la luz estoy robando las dulces se sacó la espina también y vaya el highlight el highlight entiende pongan yo metiendo una dame la dame la hey 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 háblase mamá luego esta gente me están haciendo lucir mal en youtube en la punceta nada que fallo también aquí adelante meterla a ver a ver a ver a ver a ver hay ifo alito esto está haciendo lucir mal aquí en el like hay para la segunda hay hay metida y que la primera y para la otra contra ustedes metida la primera vamos a meter la segunda Aguántate Cuando tú quieras, donde tú quieras Ahí te derrompo Oíste, Miki Bu Tú sabes, tú sabes Vacilando, Miki Bu Vacilando, tú sabes, tú eres la bestia No, no, no No, no, no